2022 y 2023 marcaron una relevancia para Pérez Celedón dentro del calendario que maneja la Federación Costarricense de Ciclismo. Este año nuestro cantón fue escenario de la Vuelta Internacional Juvenil, tres etapas de la Vuelta Femenina y queda la llegada de la Vuelta a Costa Rica en diciembre. En la FECOSI destacan varios aspectos para tomar en cuenta a Pérez Celedón a la hora de programar competencias. Es que tiene condiciones especiales, primero la topografía del terreno, tenemos plano, tenemos media montaña, tenemos alta montaña, las condiciones de la carretera, excelentes condiciones. La respuesta de las autoridades del cantón también es parte de los puntos a favor que tiene Pérez Celedón para continuar siendo sede de importantes competencias. También tenemos una anuencia total de la Policía de Tránsito de allá de Pérez Celedón, que siempre nos han colaborado. Entonces esos factores hacen que la Federación escoja para ciertos eventos del año la región de Pérez Celedón. Y muy contentos porque siempre nos reciben con los brazos abiertos, siempre que solicitamos algo al Comité de Deportes, a la MUNI, siempre nos abren las puertas. Para 2024 se espera continuar siendo sede de carreras dentro del calendario del ciclismo de nuestro país.